En octubre llegará Dirt 5, la nueva entrega del aclamado simulador de rallies de Codemasters. Estos son muy conscientes de que se acerca un cambio de generación de consolas y por eso han puesto toda la carne en el asador en el apartado gráfico de esta entrega. Para muestra un botón, aquí tenéis un breve gameplay que hemos capturado en un PC de gama bastante alta, hemos utilizado un i9-9700 con una RTX 2080, así que os podéis hacer una idea aproximada de lo que se podrá presentar en las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X, aunque también estará disponible en PS4 y Xbox One, por supuesto. La versión que hemos podido probar por ahora no tenía demasiados vehículos y circuitos, pero sí nos servía para ver algunas de las prestaciones más llamativas, especialmente la climatología dinámica. En plena carrera podemos ver cómo cambia el tiempo. Aquí lo vais a poder ver en este ejemplo, pues pasamos en un circuito de un clima bastante benigno a uno lleno de viento y nieve, todo esto en la misma carrera, y también cómo va cambiando la luz en función del momento del día en el que estemos corriendo. Los efectos de agua y barro no sólo están ahí para hacer bonito, sino que también afectarán a la forma en la que tenemos que pilotar, por lo tanto será una experiencia más dura, pero también muy intensa. Otro de los aspectos mejorados de Dirt 5 será la narrativa del modo carrera, que prometen estará trabajadísima. Aún no hemos podido probar esa faceta, pero ya habrá tiempo, pues como decimos, Dirt 5 llegará en octubre de este mismo año. Por ahora disfrutad con estas imágenes de lo que es un rally que no tiene miedo de lanzarse al barro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!